Por favor, mire a quién me encuentro yo acá en mi municipio, don Próspero. Muy buenos días. Usted es don Alfonso, ¿no? Claro, sí, señor. Alfonso, Casas Buenas. Casas Buenas, habitante y nacido en este bello municipio. Oiga, yo tengo la cita con su mesé para que me cuente este hermosísimo lugar, porque se llama Madrid. Por favor, mire, aquí tenemos la estatua de don Pedro Fernández de la Madrid. Sí, él vivió acá, más o menos por los años 1875. ¿De la Madrid? Sí. Él nació en Cuba, pero es muy español el apellido. Imagínense, don Próspero, cómo le parece que este señor que nació en Cuba vino a morir aquí en Madrid. Pero como era una persona importantísima en esa época, se le dio el nombre del municipio en el año 1875. ¿Y el qué hacía? Él era escritor, poeta. ¿Y esto? Bueno, don Próspero, mire, imagínese, llegamos acá a la iglesia del municipio de Madrid, Cundinamarca. Una iglesia que se comenzó a hacer en el año 1895. ¿Y sabe qué? Todo en piedra, ¿no? Todo en piedra. Y esto era el cura Sandalio María Rodríguez el que comenzó esta gran iglesia. Las piedras son traídas del municipio de Oaxaca, don Próspero, las mismas que tiene el empedrado del parque. Imagínese usted, es una belleza. Ay, su merced, y aquí en Madrid con palmeras, como en San Andrés. No, no solo eso, es que estamos en la segunda plaza más importante del municipio. Don Próspero, mire la estación del ferrocarril. Se terminó de construir en el año 1880, imagínese usted. ¿Mil qué? 880. ¿Qué llegó con el ferrocarril? Con el ferrocarril llegó nueva gente, llegó un frente amplio de trabajo, nos llegó cultivos de tierra caliente que aquí no se conocían. Como el plátano, por ejemplo, es más fácil traerlo por ferrocarril. La arracacha, la yuca. Ay, increíble. Es increíble. Y con palmeras. Y con palmeras. Como en San Andrés, tú también. Como en la isla hermosa. Conocí yo, Niki. Ay, su merced, y este puente. Acabamos de llegar a la parte más antigua del municipio, el Puente de los Españoles o Puente del Chivo, creado por Domingo Esquiaqui en el año 1785. ¿1785? Ese señor Domingo Esquiaqui, ¿sabe qué? Construyó también el Puente del Común por la autopista norte. El que queda por Chía. Fueron las dos grandes obras que hizo Domingo Esquiaqui. Oigan, increíble. ¿Y este río cómo se llama? El río Subachó, que es la principal arteria del municipio. ¿Y este puente que pasaba por acá? Siempre ha pasado. Las mercancías. Todo. Es que era el camino real hasta Onda. Onda Tolima. Sí, claro. Pasando por Guaduas. Guaduas. Tan bonito Guaduas. Imagínese, todo el mundo salía de Bogotá hasta Onda, el río Magdalena, y del río Magdalena a la capital, Don Prospero. Uy, don Alfonso, eso está muy lindo. Ay, tan bonito. Es hermoso nuestro puente. De verdad. Hermoso. ¿Para usted, Madrid, qué es? Madrid con Dinamarca. Ah, yo soy Madrid. Yo soy Madrid. Uy, usted es sencillo. Indudablemente es mi municipio. Yo soy Madrid. Gracias. Gracias.